El día de hoy estaremos tocando varios puntos de interés de lo que ocurre en nuestro país. No solamente el punto que tiene que ver con las elecciones, las recientes marchas, manifestaciones que han sido reprimidas por los órganos del gobierno. También estaremos tocando un poco el papel de la oposición. ¿Qué está pasando? Vamos a entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país de verdad. Es por esto que la invitada del día de hoy es una excelente profesional, esa abogada de profesión, excelente persona que ha estado también en algunos cargos de poder y nos puede dar cuál es su visión de lo que ocurre en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a Ana Mercedes Díaz. ¿Cómo estás, Ana? Muy contenta, Natalí, de volverte a ver después de tantos años y sobre todo en este momento tan crucial para la democracia y para el futuro de Venezuela. Quisiera comenzar diciéndote que uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido es la falta de claridad y de definición. El hecho de estar tratando esta dictadura castrocomunista como una democracia durante tantos años nos hizo muchísimo daño. ¿Y por qué nos hizo muchísimo daño? Porque el tiempo fue pasando y en la medida que iban pasando los años esta dictadura se iba afianzando más, se iba metiendo en todos los estratos sociales. habían aplicado lo que yo he llamado la ingeniería social castrista. ¿Qué es la ingeniería social castrista? Es un sistema donde ellos, en las distintas áreas, tienen ya algo planificado. La inseguridad. La gente dice, no, que son incapaces porque la inseguridad están matando a la gente. No, la inseguridad es una política de Estado. Es provocada. Es provocada. ¿Por qué? Mira, en el año 2013 hubo 23.000, 24.700 homicidios. Eso no es normal, eso no es incapacidad, eso es provocado. ¿Pero por qué provocan la inseguridad? A través de la inseguridad tú produces migración. ¿Cuántos venezolanos no han salido del país huyéndole, salvando la vida de sus familiares? Entonces, la inseguridad no se puede tratar como incapacidad del régimen. Tienes que tratarla como es una política de Estado. Cuando expropian las empresas, las empresas no las expropian para producir más o para ponerlas en manos del pueblo. Las empresas las expropian porque en la medida que van expropiando las empresas y cierras a las empresas privadas, vas creando lo que uno llama mendigo dependientes. Esas famosas misiones que no sirven sino para comprar a la gente, para mantener a la gente, para darle a la gente un mendrugo. Y entonces están felices, están tranquilos con lo poco que reciben. Y así, cuando tú ves en la parte, estamos hablando de expropiaciones, estamos hablando de seguridad, hablamos de la salud. Esos médicos cubanos que al principio la gente creía que eran muy buenos y que venían realmente a hacer una labor social. Era mentira. Los médicos cubanos eran una avanzada del castrocomunismo en Venezuela. Una avanzada que el inocente pueblo de Venezuela acogió y tomó como si, mira qué bueno nos están ayudando. Pero mentira, lo que estaban haciendo los médicos cubanos era eso, empezar a meterse en los barrios para ir sembrando esa semilla que durante 15 años ha estado germinando. Afortunadamente, Natali, las generaciones se cuentan por periodos de 25 años. Nosotros en Venezuela no hemos perdido todavía la primera generación. Nosotros tenemos 15 años. Entonces, si nosotros ya desde ya actuamos y tomamos las acciones que tenemos que tomar, nosotros estamos a tiempo de no perder una generación en Venezuela. ¿Y qué acciones? Son esas acciones las que tú consideras que hay que tomar, Ana. Porque en este momento yo siento que los venezolanos estamos, los que viven en Venezuela y nosotros desde el exterior, como apuntando las flechas, como una comiquita que había un indecito que tiraba flechas para todas partes y no pegaba una. Tú hablaste de una confusión al principio de la oposición porque estábamos llamando las cosas no por su nombre. Exactamente. Mira, nosotros desafortunadamente hemos estado disfrazando esta dictadura de democracia. ¿Y cuál ha sido el mejor disfraz que le pusimos? Las elecciones. A través de los procesos electorales, este régimen Castro comunista se ha dado cuenta que puede gobernar y darle una apariencia de legitimidad a su régimen. Cuando nosotros empezamos a hablar del fraude electoral, que fue precisamente cuando nos conocimos en el 2004, es porque la experiencia que hubo en el 2004 ya nos empezó a despertar a los especialistas en cuanto a que algo estaba pasando con los procesos electorales. Algo no estaba siendo transparente, auténtico, libre, confiable. Y a raíz de eso empezamos a hacer investigaciones y a llegar no solamente a conclusiones, sino pruebas de que a partir del 2004 en adelante, todos los procesos electorales tuvieron su toque de fraude. Todos, absolutamente todos. ¿En dónde, Ana? ¿En dónde estaba ese fraude? Es que es una cosa. Mira, yo me acuerdo en el 2004, Hugo Chávez, el difunto Hugo Chávez, él dijo, vamos a aplicar la batalla de Santa Inés. Me acuerdo clarito. Y yo me puse a buscar en los libros de historia qué era la batalla de Santa Inés. Y aprendo, vamos a decirlo de esta manera, que la batalla de Santa Inés fue una serie de celadas, de trampas que se colocaron para que caían unos por aquí, caían otros por allá, y al final ya los había debilitado de tal manera que se vencía. Entonces, claro, aplicando eso que estaba diciendo Hugo Chávez de la batalla de Santa Inés a ese momento, el 2004, yo decía, claro, las planillas planas, la invalidación de planillas, las máquinas, o sea, ellos fueron montando toda una planificación, trampitas y trampitas y trampitas para llegar ya al final al referéndum revocatorio del 2004, donde evidentemente ya para ese momento Hugo Chávez tenía que haber salido del poder. Entonces, ingenuamente los venezolanos, nosotros con esa, vamos a decir, tan arraigados conceptos de democracia, veníamos de tantos años de intercambiar, vamos a decir, el gobierno, ganaban los ADECO, ganaban los COPELANOS. Cuando la gente vota en 1998 por Hugo Chávez, él iba a estar hasta el 2003, él no iba a pasar del 2003. Lo que pasa es que no contamos con lo que había detrás de Hugo Chávez. Detrás de Hugo Chávez había lo que se llama el Foro de Sao Paulo. Había toda una componenda para adueñarse de Venezuela, de los recursos de Venezuela. Entonces, claro, nosotros los venezolanos, con esta ingenuidad de democracia, mientras por detrás se estaban manejando una cantidad de cosas que a través del tiempo es que se ha descubierto, a través del tiempo, es que nos hemos dado cuenta de dónde estamos metidos. Fíjate que a través del petróleo venezolano, de la riqueza venezolana, es donde el régimen gastrocomunista, ¿qué hizo? Se metió en Nicaragua, mandó fondos para Nicaragua, creó situaciones en Nicaragua, lo mismo hizo en Bolivia, lo mismo hizo en Ecuador. Se salva Honduras porque tenían un Roberto Micheletti, y vamos a decir, el pueblo hondureño muy fuerte, que les echó, vamos a decir, un parado. Pero continentalmente muchos países han caído en esa situación porque se han dejado llevar más por sus intereses que por principios. Yo no puedo creer que la comunidad internacional le dé la espalda a Venezuela como se la ha dado en este momento, que siga dándosela. A ver, cuando ya está, vamos a decir, más que de velado la situación que hay dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Yo creo que ya sabemos que hay un gastrocomunismo, ya sabemos que los recursos de Venezuela fueron utilizados para penetrar en el continente americano, ya sabemos que las elecciones son fraudulentas. O sea, ya tenemos como quien dice el panorama claro. Nos costó 15 años darnos cuenta del panorama, pero yo soy optimista, no perdamos esta generación. Ya nos dimos cuenta, y eso es igual que la medicina. Cuando tú sabes qué enfermedad tienes, sabes qué remedio darle. Entonces, tú me preguntas a mí cuál es el remedio. Primero, entender a qué nos enfrentamos. O sea, es el gastrocomunismo, tienen una ingeniería social ya premeditada, ellos quieren arruinar la clase media, quieren empobrecer el país, quieren poner de mendigos a la población. O sea, ya tú más o menos puedes decir, este es el escenario, esta es la enfermedad que tengo, qué voy a usar, qué tipo de antibiótico, cada cuantas horas, en qué cantidad. O sea, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, tratar la dictadura como lo que es. Una dictadura, no seguirla disfrazando de democracia, es una dictadura. Ahora bien, ¿cómo se enfrentan las dictaduras? Reconociéndolas. Tú no puedes hablar de dictadura y después ir a los ministerios a hacer solicitudes. Porque parte del saber que estamos en una dictadura es reconocer que los poderes públicos están todos secuestrados. Entonces, no le puedes dar, vamos a decir, autoridad, no le puedes dar legitimidad a los poderes públicos que sabes que son parte de la dictadura. Tengo que hacer una pequeña pausa, Ana, pero queda esta reflexión para que la retomemos al regreso de comerciales. Entonces, nos hemos dormido, tú dices en todo caso la oposición nos ha llevado a todos los que hemos ido a votar, porque aquí nos movilizamos hasta Nueva Orleans el año pasado dos veces para ir a votar. Los venezolanos han ido a las urnas, han creído en líderes de oposición que los han llevado a las urnas. Ahí, ¿qué ha pasado? O sea, sencillamente no sale Venezuela por voto, eso va a ser al regreso de comerciales, no se vayan. No, 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 no.